¿Qué te trajo esas lágrimas de la infancia? Uy, pues yo creo que todo lo que uno pasó te hace recordar, te hace más fuerte, pero sí te quedas con... Cada vez que lo cuento creo que se me mojan los ojos y ahorita pues no pude aguantar más. Tú sabes que te escuchaba y te lo repito, me identifico tanto y te puedo decir que cuando uno sabe lo que le cuesta el éxito, uno lo valora más. Sí, totalmente. Lo saborea diferente, lo ve con otros ojos y lo aquilata de manera diferente. Sí, 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 totalmente. Cada logro que consigo es increíble y para mis papás también, entonces... Me imagino que lo más difícil de estar en México sola buscando un sueño era estar lejos de ellos. Sí, porque aunque yo ya tenía mi departamento en un tiempo después, siempre estaba cerca de ellos. Entonces, pues sí, estar en un país sola y en un país tan complicado, porque es un país grande, sin conocer a nadie, sí, sí, fue difícil, pero ya es como... Gracias. Ya es como... Ya es mi casa y amo México y... ¿Qué te digo ya? Ya me acostumbré. ¿Qué dicen ellos ahora de todo lo bueno que está pasando? Y yo... Mi papá me apoyaba completamente, mi mamá no, no le encantaba mucho el medio, pero empezó a creer que no iba a cambiar yo, que iba a ser la misma que ella me conocía, porque le daba miedo que yo cambiara, que fuera en este medio tan complicado, como ya sabes que es, que cambiara, que fuera otra persona, que se me suba, que pierde el piso. Y yo creo que, como tú dijiste antes, como uno le luchó mucho, no se te sube, porque sabes lo que es. Te decía, cuando empezaron las lágrimas, que pasaste por una situación de salud, por un falso diagnóstico. Sí, fue algo muy raro, ¿sabes? Empecé, de hecho, ahorita que me estaba viendo en la película, ayer en la premiere, me veía un poquito hinchadita y con los ojos chiquitos. No sé, lo dije por ahí, te lo dije, se lo dije a Jani, le dije, mira, ahí me empezó todo y no me había dado cuenta. Se me hinchaba la carita, no sabía el por qué, y después, en el 2020 que empezó todo lo de la pandemia, y yo creo que el estrés de estar encerrada, no teniendo trabajo, esperando a ver qué pasa, todos estábamos igual, me vino más estrés y cada vez me hinchaba más y me hinchaba más y retenía más líquido y la cara se me deformó. El cuerpo, yo tenía ocho kilos de más, solo en líquido, o sea, no sabían qué era, fui a todos los doctores que te puedas imaginar, gasté un dineral, mis ahorros todos se fueron por tratar de ver qué me pasaba. ¿Una situación de salud? Primero eran alergias, primero era, ok, vamos a ver qué alergia tienes porque te estás hinchando, tengo alergia a la soya, ya sabemos de eso, pero eso no era el problema, el problema era que me salió, que la prolactina se me subió, entonces parecía que yo tuviera un embarazo, pero tenía todos los síntomas, pero no estaba embarazada, entonces la prolactina se me subió tanto que me salió un tumorcito aquí, que ese tumor... ¿Era prolactina hormonal? Hormonal, era hormonal, entonces ese tumorcito no es malo, malo, pero si crece, sí puede ser malo, entonces me lo quitaron con pastillas, pero me tomó, no te miento, ocho meses para que supieran lo que me había pasado. Estuve casi un año encerrada en casa, tratando de solo ir al doctor, casa, que no me ve la gente, no quería hacer castings, en redes sociales me empezaron a atacar muchísimo, que eso lo digo también para otras personas, no deberían atacar sin saber lo que de verdad uno sentía, he visto otros comentarios de otra gente también que no saben lo que está pasando a la persona y de verdad yo estaba pasando por algo que no me podía ver ni al espejo porque estaba deforme completamente y me decían que me había operado, que me había deformado la cara y no sabían de verdad, hasta que yo les conté y les dije el proceso y las mujeres se identificaban porque les estaba pasando lo mismo, entonces, pues como que, de hecho les cuento hasta ahorita, ya estoy bien de la prolactina, gracias a Dios, me tengo que checar cada seis meses. Un roto hermosísimo. Igualmente. Me costó mucho bajar de peso, pero creo que logramos por lo menos ya estar bien y lo peor de todo no era el físico, ¿sabes? Era que no me podía levantar de la cama. Estaba cansada todo el día sin fuerza, sin poder levantar los brazos, nada. Me encanta lo que señalas porque lo que debemos promulgar es la empatía y lamentablemente cada vez más a través de las redes sociales vemos la poca empatía. Tú pasando por una situación de salud difícil, inclusive los medios inventando falsa información y gente poco empática. Sí. Sí, yo creo que ahora te atacan por cualquier cosita y no ven las cosas buenas. Luego me voy a dar la fórmula para estar así delgada, por favor. En la serie de Lifetime, Amores que Engañan, ahí encarnaste a una doctora que trata los celos enfermizos. Sí. ¿Eres celosa? No, al contrario. Mi pareja era enfermiza. O sea, en la serie. Ah, no, yo pensaba que era en la vida real. No, no, no. Ah, en la vida real. Fíjate, fui celosa, sí, no te voy a mentir, con una pareja. Pero si lo van a hacer, si van a hacer algo malo, si te van a engañar, mentir, lo van a hacer igual. Y creo que peor si eres celosa. Entonces yo aprendí a confiar, a entregarme. Y si hacen algo malo, se pierde la confianza y bye. Qué bueno. Yo pienso que sí, que uno puede superar, aunque hay parejas que te convierten en tóxico. Eso sí. Y también conocí a una persona, bueno, que salí, creo que salí como un mes y medio. Y él me decía, tú te tienes que ganar mi confianza. Y yo decía, ¿y por qué? O sea, hay que confiar y si uno hace algo, pues bye, ¿no? No, no, no. Conmigo es diferente. Te tienes que ganar mi confianza para poder yo creer en ti. Y yo decía, ay, Dios mío. Todo el día me llamaba por teléfono, que dónde estaba, que por qué me iba a Miami, que si voy a ver a un exnovio, que no sé qué. Y yo decía, ay, Dios mío, no puedo con este hombre. Llamaba a mi hermana, a mi mamá y ni los conocía. Llevábamos un mes y medio. Era tóxico. Tóxico, horrible. Por eso duraste un mes y medio, gracias a Dios. No, y hice que me terminara para yo no, para que él no me siguiera persiguiendo. Entonces me puse tóxica yo. O sea, le cambié y se hartó de mí y me terminó. Pero esa era como la película esta de cómo perder a un hombre en 10 días. Eso hice. No tanto, pero hice un poquito. Pero funcionó. Funcionó perfecto para que no me persiguiera. ¿Y ahora cómo está el corazón? Está tranquila, está tranquila. Estoy muy enfocada en mi carrera. Vienen cosas muy grandes que estoy muy feliz. Que pronto les voy a poder contar. Y nada, estoy abierta a conocer. ¿Puedes ser dominicano, mexicano, peruano o de dónde? De cualquier país. Yo no... ¿No discriminas? No, al contrario. Hablemos de la película. Porque estás aquí precisamente por el estreno. ¿Qué nos trae con esta película dominicana? ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, la verdad que desde que leí el guión me encantó. Fue una historia totalmente distinta a las que yo he hecho. Que ya sabes que he hecho de narcos, he hecho de doctora. Totalmente distinta. Y me gustó este personaje y dije, lo quiero hacer. Lo quiero hacer. Es un personaje que tiene un reto actoral grande. Ya que desde el principio empieza odiando a los hombres. ¿Sabes? Porque le mienten y todo. Y después ya es como... Como que se enamora del hombre, ¿no? De Pablo al final. Que no les voy a contar todo para que la vean. Pero sí les puedo decir de que como no lo grabamos seguidito, es un reto actoral porque tienes que saber de dónde estás, cómo tienes que hacer... Pues si estás molesta, si no, si sigues odiando a los hombres o si ya bajó un poquito. ¿La continuidad? Exactamente. Entonces, creo que salió algo muy bonito. Me gustó lo que vi y pues espero que a todo el mundo le guste. El personaje está bonito. Todos los personajes tienen algo, lo suyo. Bueno, yo estoy deseosa de verla y de seguirte viendo en el cine dominicano. Sí, yo quiero regresar a trabajar aquí. Me encantaría. Aquí te esperamos. Espero que te lleves lo mejor de mi país. No sé si te han invitado a comer mangú. Sí, la vez pasada. ¿Salud? ¿Salud? Salud. Gracias por la oportunidad de que todo el público de Noche de Luz pueda recibirte. No, gracias por invitarme, de verdad. Gracias a todos y quiero que no se vayan a perder esa película tan bonita que te da un mensaje muy bonito y que creo que en la vida real muchas mujeres se van a identificar. Así que no se lo vayan a perder desde el 3 de noviembre. Desde el 3 de noviembre, ahí estaremos. Ustedes no se muevan porque en seguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Chin, chin. Chin, chin. Si de acento se trata o es hombre, para un acento español de primera, aceitunas Goya. Las seleccionan a mano para hacerlas más sanas y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado único, con pimiento natural asado. ¿Y qué clase de condimento? Que si son Goya, las aceitunas, que tiene, que tiene, que tiene que ser buenas.